...y tenemos una preparación previa que es, cogemos, estiramos las manos, cerramos los puños y vamos bajando, así, hasta tocar, ¡oh! Nosotros vamos con mi palpero, ¿vale? Pero, así que tenemos que ponernos arrodillados en nuestro lugar, cerramos tanto, y así. Y la canción empieza así, pues la pediremos tres veces cada vez, rápido, es la de la salsa. ¿La que lo tenéis? ¡Ah, por allá! ¡Ah, por allá! ¡Ah, por allá! ¡Ah, por allá! ¡Ah, por allá!